Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo mucho más claro. Muchas gracias a todos por estar un episodio más acompañándote, acompañándome en una nueva conversación inspiradora. He querido comenzar con esta frase porque creo que realmente define lo que significa para mí, y no solo para mí, sino para muchas personas, la figura de mi invitado de hoy, que nosotros, que el doctor Mario Alonso Puch. Entonces, Mario, muchísimas gracias de nuevo por estar acompañándonos en este podcast. Te lo agradezco de corazón. Gracias a ti, Jesús. Me hace muchísima ilusión estar con vosotros. Sé que la intención es ayudar en la medida de las posibilidades que uno tiene, o sea que, por supuesto, encantadísimo estar con todos vosotros hoy. Pues voy a hacer, con tu permiso Mario, una breve presentación de quién eres para aquellos, que supongo que serán pocos, eso creo, que no te conozcan. Pero Mario Alonso Puch es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, ha ejercido en ese ámbito muchísimos años. También se ha formado en el ámbito de la inteligencia emocional, de la medicina mente-cuerpo, mindfulness, psicología positiva, muchos otros campos. Y en parte, sobre todo, charlas. Yo he tenido la oportunidad de verle en directo en varias de ellas sobre cómo potenciar lo bueno que todo ser humano tiene. y para mí, sin duda, es un maestro y alguien realmente inspirador que espero también que lo sea para vosotros. No sé, Mario, cómo lo he hecho. No sé si me dejaba algo importante. He hecho un breve resumen, si no hablaría mucho. Bueno, yo creo que has hecho un resumen de entrada muy cariñoso que yo te agradezco fundamentalmente en lo que es la forma. Es decir, en las cosas que yo, de alguna manera, he podido hacer o los caminos que he podido recorrer. Yo me describiría a mí mismo no por las cosas que he hecho, sino por mi vocación de buscador. Es decir, me he pasado toda la vida de la que tengo conciencia buscando cómo los seres humanos podemos sufrir menos y ser más felices. Conforme pasan los años e independientemente de la formación que haya recibido o de los libros que yo haya leído, soy consciente de la envergadura de esto de lo que estamos hablando. Es decir, que cuando estamos hablando del ser humano, pues pocas personas para mí lo han definido también como el filósofo danés Oren Kierkegaard. El ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno, entre lo finito y lo infinito. Entonces, claro, esto es un campo apasionante y como muy bien dices tú, ejercí muchos años, unos 26 años, la cirugía general de aparato digestivo y simultáneamente ya empecé a interesarme por campos que tenían que ver con las relaciones humanas, con la mente humana. Pasé dos años en un instituto de neurociencias, también intentando comprender los vericuetos que hay en el cerebro humano, los caminos apasionantes que hay. Y de alguna manera, pues esta búsqueda me ha llevado a tener una, de alguna manera, una cierta idea, una humilde idea de cuáles son los obstáculos que los seres humanos tenemos para ser felices y dónde está el camino de la liberación, el camino de la libertad verdadera, no de la libertad operativa, que es la que me permite, pues yo, que sé, salir a la calle o entrar en un restaurante, sino la libertad creativa, es decir, la que me ayuda a ser realmente el protagonista de mi vida y no una persona arrastrada constantemente por las circunstancias externas que a veces son buenas, que a veces no son tan buenas. Es decir, una mente libre para mí es una mente no reactiva, es una mente que responde, es decir, que entre lo que le ocurre y lo que esa persona hace, hay un espacio en el que esa persona elige no solo lo que piensa, sino también lo que es, cómo siente y la manera en la que actúa. Pues un resumen estupendo para comenzar. Hablabas de ese espíritu por seguir aprendiendo y formarte durante toda la vida, ¿no? Y quería simplemente comentar qué importancia tiene mantener ese espíritu curioso y esas ganas de aprender durante toda la vida, mantener esa capacidad de asombro que a veces parece que vamos perdiendo con el paso de los años porque nos acomodamos. Tenemos un puesto de trabajo, parece que ya tenemos que dejar de aprender. Y fíjate, Mario, hace unos pocos días hablaba con un vecino de 94 años teniendo una pequeña conversación y me decía, fíjate, Jesús, que uno de los problemas que yo veo en la sociedad es que la gente ha dejado de mostrar entusiasmo por aprender y yo hoy mismo he aprendido una cosa nueva con 94 años. ¿Qué importancia tiene, Mario, mantener ese espíritu? Vamos a ver, yo creo que cuando nosotros perdemos ese espíritu aventurero, ese espíritu de pionero, de persona que se asoma más allá de su mundo conocido, de su saber y de su comprender, intenta averiguar qué existe más allá del mapa mental que maneja, cuando nosotros perdemos eso, perdemos todas las oportunidades que la vida nos ofrece para crecer, para evolucionar y para mejorar. Es el momento en el que una persona se estanca y se estanca muchas veces en su propia arrogancia. ¿Cuántas personas pueden pensar que ya saben todo lo que hay que saber y no se abren a que nadie, nadie les enseñe algo nuevo? ¿Y cuántas personas quedan atrapadas en la inercia? Porque claro, explorar, salir de tu zona de confort, abandonar tu mapa conocido y entrar en un territorio desconocido nos da miedo a todos, ¿no? Y la inercia está, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, hace presa en el corazón de muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien pierde esa ilusión por conocer, por descubrir, por progresar y por mejorar es muy difícil que esté viviendo una vida verdadera, que esté viviendo una vida plena. Es mi forma de verlo. Y la persona que tú comentas de 94 años pues es un ejemplo maravilloso de alguien que sin duda sabe una barbaridad, de alguien que sin duda dio una experiencia brutal y sin embargo sigue manteniendo esa frescura que tiene un niño pequeño, ¿no? Nuestra sociedad es muy inauténtica, es decir, se autoengaña a niveles sorprendentes. Entonces hablamos de lo importante que es la creatividad, el espíritu emprendedor, eso de boquilla, pero de facto, de hecho, no vivimos en esa frecuencia. Vivimos en la frecuencia de la autosuficiencia, la frecuencia de la soberbia, la frecuencia de la prepotencia, ¿no? Y esto tenemos que aprenderlo de los niños. Realmente nosotros a veces ante los niños nos vemos como los que sabemos porque somos los que hemos acumulado experiencia y los pobrecitos no tienen experiencia, ¿no? Y yo no digo que obviamente el adulto no tenga una experiencia que el niño no tiene, es una cuestión de la línea del tiempo, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidar es que muchas veces la sabiduría no tiene por qué estar en consonancia con la línea del tiempo. Hay gente muy joven y muy sabia y hay gente muy mayor y muy poco sabia. Sabe mucho, pero no es nada sabia. Conoce mucho, pero comprende muy poco. Sabe mucho, pero sabe hacer muy poco, con lo cual no ha comprendido nada. Entonces yo creo que esa disposición a abrirse, a ser enseñado, es el triunfo de la humildad. Mientras que el cerrarse a ser enseñado es el triunfo de la arrogancia, es el triunfo del ego, es el triunfo de la autosuficiencia. Pues no puedo estar más de acuerdo con todo eso que dices. Mario, ¿qué es lo último que has aprendido tú? ¿Podrías recordarlo? ¿Lo último que ha aprendido Mario Alonso de Puig? Pues yo digamos que lo último que he aprendido lo he aprendido esta mañana. Esta mañana tengo una pequeña... Tengo dolor en un tobillo a raíz de una caminata enorme que hice y que llevo una serie de meses y me han hecho todo tipo de pruebas y todo tipo de diagnósticos y para aquí, para tal, para cual, tal. Y hoy he ido a que me viera una fisioterapeuta amiga mía y me ha hecho una serie de movimientos y en cinco minutos me ha dicho Mario, tú no tienes esto, tú tienes otra cosa. Y ha empezado a hacerme una serie de ejercicios, ha empezado a movilizarme el pie y es curioso porque es la primera vez en, no sé, he estado como media hora haciendo ejercicios, he salido mucho mejor que como había entrado. Mucho mejor que como había entrado. Entonces eso... Voy a reajustar la cámara que se ha desajustado. Entonces, me he quedado impresionado. Claro, esta mujer tiene esa capacidad de entender cosas que a veces no entienden otras personas, ¿no? Y me ha sorprendido porque nunca hubiera imaginado que en tan poco tiempo iba a notar un beneficio tan marcado. Pues qué bien, que vaya bien ese tobillo, Mario. Volviendo al origen de este podcast, como te he comentado en ese proyecto de esta ONG en Suridaima, de esa radio con el objetivo de acompañar y acercarse a esas personas que podían estar sufriendo más, nosotros siempre hablábamos de y estábamos convencidos del poder de la palabra, el poder de las historias, el poder de nuestra voz para curar. Usted, Mario, tiene mucha experiencia en eso, en contar historias, en el poder de la palabra y cómo pueden, mi pregunta es, cómo pueden llegar a curar la calidad de nuestras palabras, nuestro lenguaje positivo, nuestra comunicación empática, no violenta, en otras personas y en nosotros mismos, entiendo también. Sí. Ya hace 5.000 años, uno de los textos más impresionantes que yo he leído, el Bhagavad Gita, ya habla de que el problema está en la mente humana, es decir, la enfermedad tiene su origen en la mente humana, ¿no? Y, por sorprendente que nos parezca, es la mente la que está generando o empeorando muchas enfermedades. Entonces, la mente tiene una conexión, o sea, la mente que conecta con el cuerpo está muy arraigada en el inconsciente humano. Y al inconsciente humano no se le llegan simplemente con palabras, al inconsciente humano no se le llegan simplemente con explicaciones, al inconsciente se le llega fundamentalmente si consigues poner en juego de forma combinada los sentimientos y la imaginación. El inconsciente humano, que está fundamentalmente enraizado en el hemisferio derecho del cerebro, el inconsciente humano es enormemente sensible a una forma de lenguaje que se llama el lenguaje transformacional, que no es una pura explicación, y a todo lo que tiene que ver con el uso de la imaginación. Entonces, hay palabras que por su componente simbólico, por el tono en el que se dicen que llega directamente al inconsciente, por las construcciones que se utilizan, son leídos con gran interés por el inconsciente humano. ¿Qué ocurre? Que una vez que el inconsciente capta esta información, su capacidad de sanar es descomunal. Tan descomunal que hay publicaciones científicas que muestran hasta desapariciones de metástasis en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar. Otra cosa es que se busque una explicación u otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay toda una dimensión que se nos escapa. Los más grandes terapeutas que ha habido en la historia. Se sabe que su verdadero arte no era la metodología que utilizaban, era la forma en la que usaban el lenguaje para conectar con las personas. Y en este caso, el uso de la metáfora, de la historia, ha sido siempre de extraordinario valor, porque una metáfora lleva imágenes, lleva sensaciones, lleva sentimientos. Para mí, el terapeuta más grande que ha habido en la historia, que es Jesucristo, usó muchas metáforas. Muchas metáforas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Las parábolas son metáforas. Claro, para nosotros, que vivimos muchísimos años después, pues esto como que tiene poco sentido, porque si te están hablando de rebaños, te están hablando de corderos, te están hablando de otra cosa, pues para una persona que vivía más en el campo lo puede enganchar. Pero nosotros que estamos en la ciudad nos resulta más sorprendente. Pero en la mentalidad de aquella época, eso eran metáforas vivas. Y eso tenía un impacto enorme en el inconsciente. Y cuando el inconsciente se moviliza, se está movilizando el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, están mejorando montones de patrones fisiológicos. Y por eso es tan importante saber comunicar de una forma que se ayude a sanar. Y esto ha sido muy estudiado. Incluso, fíjate que las simples palabras pueden evocar por sí mismas emociones. Si yo digo pánico, la palabra ya está generando en mí imágenes y sensaciones. Si digo odio, lo mismo. Pero si digo amor, si digo serenidad, también. Bien, entonces lo que tenemos que entender es que las palabras jamás se las lleva el viento. Las palabras tienen siempre un impacto. Y saber manejar el lenguaje es muy importante. Porque tú fíjate además, Jesús, que no solamente estamos hablando de cómo nos habla alguien. Lo más importante es cómo nos hablamos a nosotros. O sea, si verdaderamente nosotros pudiéramos ver lo que nos estamos diciendo más allá de la conciencia, entenderíamos perfectamente por qué nos sentimos tan mal, por qué a veces estamos tan frustrados, por qué a veces estamos tan tristes, por qué a veces estamos tan desilusionados. Es como si tuviéramos un compañero que se ha integrado sin darnos cuenta, nos está hablando. Nosotros lo oímos, pero no sabemos que lo estamos oyendo. Pero claro, nuestro cuerpo sí reacciona. Y esto lo hemos visto clarísimamente. Cuando cambias la forma en la que te hablas, cambia cómo te sientes. Cuando cambia cómo te sientes, cambia lo que percibes. Cuando cambia lo que percibes, cambia tu forma de actuar. Pero somos inconscientes, es decir, no nos damos cuenta, no estamos cayendo en la cuenta de que la forma en la que nos hablamos es una forma tremendamente dura. Y cuando hablamos a los demás con dureza es porque a nosotros nos estamos hablando con dureza. Es imposible hablar a un ser humano con dureza si uno se habla con amor. Es imposible. Otra cosa es que no seamos más conscientes de la dureza que podemos tener hablando con otra persona y no de la dureza que tenemos con nosotros mismos. Pero cuando una persona realmente se quiere, se quiere no es, vive engolada, vive centrada en sí misma, constantemente auto firmándose. Cuando una persona se quiere, se quiere de verdad, lo que es el amor, en mayúsculas, es inevitable que ame a otras personas. Es imposible no hacerlo. Mario, yo me he dedicado muchos años al mundo de la comunicación, pero quizá durante los últimos he sido más consciente del poder que tienen nuestras palabras, ¿no? tanto para crear como para destruir, ¿no? Destruir, Y muchas veces sí que me doy cuenta que en conversaciones o en charlas amistosas con amigos de toda la vida abusamos quizás de un lenguaje que en forma o como lo decimos es amistoso, pero en el fondo no lo es. No sé si me explico. Es decir, es que tú eres el vago del grupo, si es que fíjate, con esa taleguilla que tienes siempre y eso se perdura en el tiempo y lo asumimos como algo normal y como una broma que creemos que no nos hace daño. ¿Esto realmente a nivel inconsciente nos está haciendo heriditas aunque aunque pensemos que no por la forma? Sí, eso es una muy buena reflexión, Jesús. Vamos a ver, nosotros todos lo sabemos, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Todos lo sabemos. El lenguaje verbal son las palabras que utilizamos. Si yo digo hoy hace calor, eso es un lenguaje verbal. Es decir, eso es interpretado fundamentalmente por el hemisferio izquierdo del cerebro. Yo sé lo que significa la palabra calor, sé lo que significa la palabra hacer y sé lo que significa la palabra hoy. Pero cuando yo utilizo el lenguaje verbal, este lenguaje verbal que es el visible va acompañado por un lenguaje mucho menos visible que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal está representado por el tono, está representado por las inflexiones de voz y es la expresión inevitable de cómo estás por dentro y de tu verdadera intención. Solo actores y actrices buenos son capaces de poder engañar en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje no verbal, es decir, mi verdadera intención, que a veces se me escapa incluso a mi propia consciencia, mi verdadera intención, no tiene por qué salir en el lenguaje verbal, sale inevitablemente en el lenguaje no verbal. Este lenguaje es interpretado por el hemisferio derecho que es la puerta, el hemisferio derecho del cerebro que es la puerta al inconsciente y determina inmediatamente cómo me siento, cómo estoy percibiendo las cosas y qué ocurre en mi cuerpo. Por eso, cuando una persona está enfadada con otra persona o quiere sentirse superior a otra persona o se siente más bondadosa que otra persona, más merecedora de triunfo que otra persona y se va a hablar con esa otra persona aunque sus palabras sean impecables, sus sentimientos y su intención real que es mira, yo valgo más que tú, mira, tú eres peor que yo, mira, te voy a tratar como si fueras igual que yo aunque para mí eres inferior a mí. Todo eso llega a la otra persona inevitablemente. Tal vez la otra persona a nivel consciente no se esté dando plenamente cuenta pero a nivel inconsciente naturalmente que se está dando cuenta y esto va a afectar directamente no sólo a cómo esa persona empiece a cambiar por dentro sino a la relación que establezca con otras personas, con esa otra persona en concreto. Es que desconocemos tanto a veces todo lo que sucede a nivel interno que además eso es algo Mario que no nos enseñan realmente o sea esto o viene por una inquietud personal o no hay una asignatura desde bien temprana edad que nos enseñe un poco a conocer el impacto de nuestras palabras y bueno ya a nivel emocional a controlar nuestras emociones es algo que quizás es una asignatura pendiente en nuestra sociedad que se forme más a la gente desde más temprana edad porque parece que sólo cuando nos da un palo la vida es cuando te interesas en progresar a nivel emocional y a nivel personal bueno es una reflexión muy breve a veces ponemos mucho peso Jesús en lo que no sabemos y es lógico y no ponemos todo el peso en lo que sí sabemos y sí podemos utilizar con todo lo que sabemos hoy sobre el poder del lenguaje sobre el poder transformador de las palabras sobre la importancia de la relación no sólo en cómo se siente una persona sino en cómo está físicamente una persona me parece incomprensible que esto no esté mucho más extendido me parece absolutamente incomprensible porque si dijéramos bueno es que no hay base científica y hasta que la ciencia no me diga algo yo no me lo creo bueno pues sería una cosa comprensible pero con la base científica que hoy en día tenemos para pero incluso a nivel bioquímico soportada por personas que han ganado ni más ni menos que premios Nobel de medicina de fisiología etcétera que no lo apliquemos esto es por desidia es decir porque no estamos tomando protagonismo en nuestra vida hoy hay montones de libros hoy hay montones de personas sumamente expertas en el campo grandes investigadores algunos de ellos tienen la fortuna que han sido maestros míos que lo están diciendo pero apenas les hacen caso yo me acuerdo hace muchos años fíjate estuve con Howard Garner estuve un tiempo con él y con David Perkins Howard Garner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples y es premio príncipe de Asturias Howard Garner revolucionó por completo el sistema educativo ¿por qué? porque después de 30 años partiendo de cero por eso su proyecto se llamaba el proyecto cero demostró que no hay una inteligencia que hay nueve inteligencias que no hay nadie tonto que no hay nadie torpe ahora si a ti te hablan en una inteligencia que no es la tuya pues pues hijo pues no te vas a enterar pero no porque no seas inteligente es como a mí si me habla una persona en coreano pues no me entiendo me habla en japonés pues no lo entiende no tiene que ver nada con inteligencia bien hay que ver lo que al doctor Howard Garner catedrático de psicología de la Universidad de Harvard le ha costado y le está costando y llevan ya muchos años desde que se reconoció la solidez de su investigación le está costando que las escuelas que las universidades que las empresas apliquen esto es decir ya no es un tema de que no 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 sepamos es un tema de que no queremos porque si de verdad quisiéramos toda esta gente ha escrito libros absolutamente asequibles a cualquier lector que por lo menos te generan la inquietud de avanzar un poco más pero estamos tan tan apegados a nuestra zona de confort que eso de bueno nada que lo resuelva a otro que lo haga otro esto corresponde a los que se dedican a la educación en la educación estamos todos entonces como si tú mandas a tus hijos al colegio y dices bueno que se ocupen los profesores no tú eres parte del sistema educativo no te puedes desaten desentender de la educación de tus hijos ¿no? entonces que te quiero decir que creo que nos tenemos que espabilar porque hay una cantidad enorme de información práctica útil aplicable con poder transformador y que no lo estamos utilizando pues es una llamada de atención para 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 mí mismo también que quizás he despertado un poquito tarde pero también quería preguntarte Mario todos sabemos que los primeros años de vida en un niño yo ahora que tengo una niña de tres añitos son es fundamental ¿no? pues para crear todos los cimientos a nivel emocional y a nivel yo simplemente quería saber cómo fue tu infancia Mario una persona como tú era familia numerosa ¿verdad? sois una familia con muchos hermanos y naciste aquí en Madrid ¿verdad? antes de salir fuera a estudiar ¿cómo fue tu infancia? ¿qué recuerdos tienes de esa época? pues yo nosotros somos seis hermanos seis chicos yo soy el el segundo yo los los recuerdos que tengo de mi infancia fue un gran unos grandes padres eh mi padre estaba todo el día trabajando pero siempre los fines de semana eh se dedicaba a nosotros eh y mi madre pues estaba en casa y siempre fue una madre excepcional con mis hermanos me peleaba constantemente hoy tengo una relación excepcional con los con los seis eh recuerdo poca felicidad yendo al colegio muy poca eh curioso de hecho iba al colegio bastante asustado recuerdo además que en el colegio ni siquiera en los primeros años cuando era pequeño sí que tengo recuerdos por ejemplo con cinco años recuerdos muy claros no sentí no sentí ninguna alegría ninguna ilusión yendo al colegio es más recuerdo que tenía dudas muy profundas sobre mi propia inteligencia eh recuerdo que era una persona muy soñadora eh eh imaginaba muchas cosas y y contaba me inventaba un montón de historias y me acuerdo que les hacía gracia que contara contara las eh las historias y también recuerdo que era una persona más bien reservada más bien más bien tímida entonces mis mis grandes amigos eh tenía algún gran amigo por supuesto mis grandes amigos eran los libros los libros de aventuras los libros de este tipo ¿no? entonces yo ahí encontraba un un espacio maravilloso para para que volara mi imaginación no lo tampoco lo recuerdo como una época amarga ni mucho menos pero sí una época en la que a lo mejor no tenía esa sensación sobre todo desde el punto de vista escolar de 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 estar disfrutando o estar o estar creciendo ¿quién lo diría? Mario luego encontraste encontraste esa motivación y encontraste bueno ¿cuándo te fuiste al al extranjero a estudiar? Mario ¿ya ya adulto? en mi primera mis primeras salidas al extranjero fueron fundamentalmente por dos becas que saqué siendo estudiante de medicina en Madrid una me fui a Finlandia al círculo polar ártico era verano o sea hacía frío pero no pero no hacía tanto frío a un al hospital central de Laponia fue mi primera salida a un hospital fuera de España un hospital espectacular donde el profesor Timo Lara me enseñó un montón de cosas yo pues sabía bastante poco tuve una experiencia espectacular unos amigos maravillosos Finlandia es un país alucinante lleno de lagos unos bosques espectaculares ese fue la primera vez y la segunda vez fue el año siguiente que era ya cuando justo terminada mi sexto de medicina que saqué otra beca y me fui a a Innsbruck y ahí estuve con el profesor Otto Rose que era pues tuve la fortuna de que era el mejor cirujano del mundo en una especialidad de cirugía a la mano que era cirugía al escafoides donde me trataron espectacularmente bien donde me enamoré de Austria me enamoré de los austriacos el trato que me dieron hice unos amigos sobre todo italianos divertidísimos y en los dos la gran ventaja es que bueno también pude mejorar bastante en inglés porque ya hablamos todo prácticamente en inglés y tuve dos experiencias humanas y profesionales magníficas y luego ya empecé a viajar con mucha más frecuencia y luego ya tiempo después me fui a Estados Unidos en todos esos viajes entiendo que también suponían un desafío para para ti porque en estos en estos momentos quizás especialmente muchas personas se encuentran ante una situación dura desafíos que afrontar y se encuentran quizás bueno pues con la con la sensación de que de que todo les va mal de que han entrado en una oscuridad absoluta y en este sentido quizás haya dos únicas maneras de afrontarlo ¿no Mario? es decir mostrando una actitud de lamentación ¿por qué a mí? ¿por qué me ha pasado y quedarme ahí? o todo lo contrario mostrando una actitud de afrontar ese desafío con curiosidad con ganas de aprender y salir adelante yo recuerdo algo algo que me impactó mucho y que que te escuché comentar a ti en alguna de tus charlas y que me lo he memorizado a fuego y lo y lo cuento pues precisamente también para que se me siga quedando y para seguir expandiendo ese conocimiento es cómo cambia el cerebro ante una situación de desafío cuando tú lo afrontas con esas ganas de que bueno de aprender con una actitud positiva esas tres cosas que cambiaban en el cerebro a mí me me impactaron mucho y me hicieron valorar muchas cosas y afrontar esos desafíos que los he tenido siendo consciente de lo que pasa aquí dentro pues mira si te voy a pedir que me ayudes a diseñar un encéfalo para que se entienda mejor ya verás que fácil elige una mano la que quieras yo sacaré la de hecha porque soy diestro entonces el pulgar voy a poner a la cámara el pulgar es el cerebro emocional el sistema límbico vale entonces el pulgar lo vas a meter en la palma vale y ahora los cuatro dedos los vas a poner encima vale entonces ahora me vas a mirar así vas a mirar a la cámara así bien entonces ya tenemos hecho un encéfalo la parte arrugada es la corteza cerebral el pulgar es el cerebro emocional y la muñeca es el tronco cerebral bien entonces a la hora de resolver situaciones complicadas a la hora de resolver dificultades hacer frente a la incertidumbre necesitamos la parte anterior del cerebro que es lo que se llama el cerebro ejecutivo exacto el cerebro ejecutivo se apaga o se enciende dependiendo de la situación del cerebro emocional es decir el cerebro emocional sería como un como un interruptor que es en on en off cuando una persona empieza a pensar que algo es demasiado complicado que no hay manera y empieza a hablarse con dureza o empieza a fijarse en todo lo mal que están las cosas o en todo lo que le falta para tener éxito ese cerebro emocional activa determinados núcleos que desactivan la parte anterior del cerebro con lo cual no puede encontrar realmente soluciones a sus problemas cuando una persona utiliza el lenguaje utiliza su cuerpo utiliza el foco de atención para fijarse para buscar oportunidades para ver las cosas que sí ha conseguido alcanzar ver las cosas que sí le quedan se activan núcleos diferentes en el sistema límbico y se pone el interruptor en on y entonces esa persona opera a un nivel radicalmente diferente entonces por eso ya podemos dejar marchar nuestro cerebro virtual por eso el tema de la actitud es tan importante porque la actitud de una persona se refleja a nivel físico el propio Santiago Ramón y Cajal don Santiago Ramón y Cajal el único premio Nobel que ha tenido España de medicina en 1906 porque es cierto que don Severo Ochoa ganó un premio Nobel pero lo ganó para los Estados Unidos no para España ¿vale? él trabajaba en Estados Unidos Santiago Ramón y Cajal tiene una frase que además lo he puesto en la portada de uno de mis libros una frase que es que no nos paramos a pensar lo que esta frase significa brevemente explicado don Santiago Ramón y Cajal es un hombre que murió en 1934 y sin embargo la media de veces que se le cita en los jornales de neurociencias actualmente es de 500 veces o sea a ningún autor en el campo de las neurociencias se le cita tantas veces como a Cajal en un momento en el que España apenas contaba entonces don Santiago Ramón y Cajal ¿qué dijo? todo ser humano si se lo propone puede ser escultor ah mira lo tengo aquí no lo sabía lo tengo aquí Mario dilo, dilo todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro o sea don Santiago no era un hombre que hablara en metáfora era un hombre que era un grandísimo científico entonces él intuía no lo pudo demostrar que la neuroplasticidad es decir la formación de nuevas conexiones neuronales y la formación de nuevas neuronas a partir de células madre que él no podía demostrar no había tecnología eso era una realidad eso era una realidad lo intuyó y que la clave para que eso se produjera esa nueva conexión entre las neuronas la formación de nuevos circuitos la habilitación de nuevas capacidades mentales tenía todo que ver con el aspecto emocional todo ser humano si se lo propone entonces ¿qué pasa? que si no nos proponemos tener éxito en la vida que no nos sorprenda que no lo tengamos si no nos proponemos encontrar la oportunidad en medio de la dificultad no nos debe sorprender que no la encontremos si no nos proponemos encontrar nuevas posibilidades en medio de la incertidumbre no nos debe sorprender que no veamos esas posibilidades ¿por qué? porque el cerebro ejecutivo al no estar activado adecuadamente por el sistema límbico no las podrá ver aunque las tengamos delante de las narices o sea que básicamente solo hay un modo de afrontar esos desafíos con una actitud positiva porque es que científicamente físicamente no hay otra opción o sea no hay ningún caso que siendo pesimista teniendo una actitud negativa lamentándote salgas adelante no y además vamos a ver la actitud positiva simplemente quiere decir que tú das más peso a la solución que al problema que das más peso a lo que tienes que a lo que has perdido que das más peso a lo que eres que a lo que no eres ¿vale? entonces la actitud positiva no solamente activa el cerebro ejecutivo las regiones prefrontales del cerebro las más anteriores sino que además está asociado con un cambio hormonal muy significativo es decir llega incluso a nivel celular y a nivel cromosómico la actitud negativa la actitud pesimista realmente es una receta para la enfermedad la actitud pesimista por ejemplo lleva a una percepción muy limitada de la realidad donde los problemas se magnifican donde los recursos que uno tiene se minimizan y uno acaba viviendo en una burbuja oscura y tóxica de la que no sale nada bueno esto no quiere decir que no tengamos todos momentos bajos y momentos altos esto es parte de nuestra humanidad lo que estamos hablando es de vivir ahí de vivir en la positividad o vivir en la negatividad vivir en la negatividad es como es como si le dijeras a alguien vamos a ver dime un efecto positivo de meterte en una habitación donde hay un gas tóxico es que no lo vas a encontrar el único efecto positivo es el de decir oye estoy harto de estar harto me largo de esta habitación pero no le veo ningún efecto positivo a la hora de estar en un entorno tóxico es que no se lo veo y mira mira que intento buscar lo positivo en casi todo no lo acabo de ver no lo acabo de ver no lo acabo de ver entonces sí hay algo que no es positivo es muy negativo pero que puede ser la razón que como hay tanta gente que se ha acostumbrado a vivir en el entorno tóxico pues así me acoplo encajo en el ambiente es decir prefiero acoplarme a destacar ¿vale? entonces eso sí pero yo es que prefiero no acoplarme a eso ¿sabes? una quizás Mario de las enfermedades más presentes actualmente quizás sean esos episodios fuertes de ansiedad de depresión personalmente los he los he sufrido bueno los he vivido en mi familia bueno mi madre ha tenido episodios muy muy fuertes nunca lo había visto tan 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 mal y sí que veo en ella una actitud positiva de querer siempre se me han lanzado muchos mensajes tus vídeos que se los envié hace tiempo pues ahora te ve prácticamente a diario le ayudan mucho pero quizás es algo mental pero ¿cómo influye en el cuerpo o cómo influye el cuerpo a la hora de disminuir la ansiedad? o sea sí que me gustaría profundizar un poquito porque es algo que estoy viendo mucho o que he visto a mi alrededor pues personas con episodios de ansiedad con una depresión con una actitud y una posición corporal muy negativa que bueno ¿cómo estás? pues ya ves pues es que fíjate porque esto 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 entonces sí que me gustaría ver cómo influye el cuerpo en esa en esa ansiedad y en esa depresión es una es una pregunta absolutamente relevante y más hoy en día por algún tema que comentar vamos a ver la visión que tenemos del cuerpo incluso la visión que yo recibí del cuerpo a lo largo de mis seis años de carrera y la visión que yo recibí del cuerpo a lo largo de mis seis años de especialización en cirugía fue que el cuerpo es de alguna manera un ente físico un ente material que hace una serie de funciones todas muy complejas todas muy interesantes pero que no tiene un impacto en el entorno mental ¿vale? entonces fue a raíz de una serie de viajes y una serie de experiencias que tuve y de maestros con los que compartí un tiempo y aprendí de ellos cuando me fui dando cuenta de que realmente esto no era así es decir que la postura corporal es también una postura mental empecé a practicar disciplinas como el Qigong empecé a practicar aunque fuera brevemente disciplinas como el Yoga empecé a hacer ciertos tipos de ejercicios y bueno pues empecé a darme cuenta de que estaba mejor ya hay mucha investigación mucha 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 de centros importantísimos a nivel mundial que muestran clarísimamente que la postura corporal tiene directamente un impacto mental un impacto mental por ejemplo lo que tú lo que tú estabas haciendo Jesús los hombros caídos la cara si el cuerpo encorvado etcétera es decir como si uno se derrumbara produce solo después de dos minutos dos minutos nada más una subida del cortisol en la sangre las subidas del cortisol así que no son subidas fisiológicas normales son muy dañinas porque el cortisol fuera de los ciclos circadianos que son los ciclos donde él se ha de liberar y desaparece la sangre eso está perfecto salvo esos momentos momentos donde alguien te persigue y el cortisol produce un aumento del bombeo cardíaco de la dilatación de los vasos musculares etcétera pero salvo esos momentos la liberación de cortisol es bastante negativa y daña todos los todos los órganos la simple volver a una postura mucho más con los hombros hacia atrás una postura más seguida etcétera ya empieza a hacer que se desplome el cortisol que es además lo que está pasando hoy en día lo que está pasando hoy en día es que dada la cantidad innumerable de horas que nos pasamos pegados al ordenador pues si te das cuenta antes las personas salíamos que por ejemplo viajaban muchísimo entonces cada postura estaba andando para aquí para allá tomaba un avión me iba a otro lado a no sé qué un coche para acá un paseo etcétera las personas a lo mejor que bueno pues que trabajaban en una oficina aunque no estuviera lejos de casa se tenían que salir de casa montarse en el coche ir a andar un poco había más movimiento hoy en día como lo hacemos todos pegados lo hacemos todo pegados a un ordenador una de las cosas que se está produciendo es una debilitación enorme de las piernas lo cual repercute en un daño en todo lo que es la columna lumbosacra y cuando la columna lumbosacra empieza a estar mal toda la columna empieza a deteriorarse sencillamente para intentar nivelar pero al intentar nivelar se altera entonces no cabe duda que las prácticas físicas todo lo que es el ejercicio físico todo lo que es el pasear de una manera rápida los ejercicios son pues el yoga el chikung el tai chi las artes marciales todo eso no cabe duda que tiene un impacto a nivel mental pero un impacto muy muy positivo y de hecho el doctor Bessel van der Kolk ha demostrado que en personas que han tenido traumas emocionales muy graves muy graves estamos hablando de gente que ha vuelto de guerras de gente que ha experimentado conflictos bélicos pero horrorosos gente que ha quedado atrapada durante horas en su coche después de un accidente en fin cosas espantosas con con ejercicios corporales incorporando el yoga incorporando el chikung incorporando prácticas meditativas etcétera ha conseguido resultados que en algunos casos son muy superiores a los que se conseguían con medicación entonces ¿qué pasa? pues que incluso al mismo que es una figura reconocida a nivel mundial le cuesta que se publiquen sus descubrimientos en artículos científicos ¿por qué? ¿por qué pasa esto Mario? es decir ¿por qué cuando parece que lo que la ciencia no puede demostrar tangiblemente o estas cosas que se salen un poco de la norma no son reconocidas como bien dices ahora este este profesor o este o este doctor que tenía esto y no se lo yo he leído también no sé quién fue Mario he leído en alguno de tus libros también pues no sé si fue el propio Herbert Benson no sé quién fue que intentó publicar sus hallazgos de la importancia de la meditación o los sistemas de relajación del cuerpo en una revista científica de las más importantes del mundo y no lo conseguía o le ponían trabas o decían mira esto no te lo puedo publicar eso sucede ¿verdad? pero esto sucede y tenemos que entender por qué sucede esto no es por maldad de las personas no es por eso es porque vivimos encerrados en lo que se llama un paradigma en el griego forma de ver en nuestra percepción esto no tiene sentido y cuando algo no tiene sentido te lo puede contar quien te lo cuente que tú intentas amoldarlo a aquello que para ti tiene sentido entonces estamos encerrados en un paradigma en el cual consideramos que el cuerpo está al servicio de la cabeza de hecho es un paradigma muy apoyado por todo lo que es el pensamiento cartesiano Descartes cuando hablaba de la res cogitas del intelecto la ponía muy por encima de la res extensa de lo que era el cuerpo y el cuerpo tradicionalmente ha sido visto como una máquina de alguna manera al servicio de la cabeza y no se le ha dado el valor la importancia que el cuerpo tiene en los procesos mentales cuando se descubrió por ejemplo fundamentalmente en la Universidad de Columbia en Nueva York la existencia de un cerebro un segundo cerebro en el tubo digestivo ya las cosas empezaron a cambiar cuando ya se considera que el corazón no solamente es una bomba cardíaca una bomba muscular sumamente sofisticada sino que es un cerebro en sí las cosas empezaron a cambiar entonces el problema de los paradigmas es que cambian muy lentamente y por qué cambian tan lentamente porque generan un montón de miedo en aquellas personas que obtienen un gran beneficio consciente o no consciente en el mantenimiento de un paradigma entonces es como si en la época de hace 500 años cuando el paradigma vigente es que la tierra era plana pues claro Colón era un loco era un loco esto de la tierra redonda entonces ¿qué pasa? pues que todos sabemos la cantidad de problemas que tuvo para conseguir financiación solo fueron los reyes católicos los que le dieron la financiación pero no consiguió financiación de ningún otro sitio ¿por qué? pues que les parecía un absoluto loco un tío que decía que se podía llegar a las indias porque la tierra era redonda en lugar de la tierra plana pues era considerado un loco entonces esto es muy del ser humano por eso los grandes avances a veces tardan tanto en llegar y luego tenemos que distinguir dentro de la ciencia dos tipos de personalidades hay personas que son científicas pero que aunque están en el mundo de la ciencia están muy cerradas es decir solo consideran que ciencia es aquello que se puede pesar y medir por ejemplo durante mucho tiempo la experiencia en primera persona es decir lo que yo siento fue totalmente despreciado por la ciencia se llama qualia es decir cómo me siento yo por dentro ¿vale? es decir si a mí me estoy con una persona estoy súper deprimido y hablo con una persona y solo hablar con esa persona hace que me sienta muchísimo mejor eso antes de cara a la ciencia no era ningún dato a valorar no tenía ningún valor tenían que hacerme pruebas y si no veían en las pruebas ciertos cambios eso era una lucubración mía hoy en día la valoración en primera persona es sumamente reconocida en muchos campos de la ciencia entonces tenemos personalidades científicas que consideran que solo existe lo que se puede pesar y medir ¿vale? y hay otros que dicen que existe lo que se puede pesar y medir y que lo que no se puede pesar y medir no saben si existe o no pero no van en contra de ello entonces la posición agnóstica es decir de suspensión del juicio en la ciencia es tremendamente comprensible mira yo no lo sé si existe o no no lo puedo medir pero es a donde puedo llegar pero la posición que ya no es agnóstica es cínica de algunos científicos esto no se puede pesar ni medir no existe eso eso no está haciendo un favor a la ciencia bueno en colación a lo que estás diciendo sí que yo siempre vamos siempre he pensado me he dado cuenta que que a ver cuál es tu modo de verlo Mario la medicina tradicional la medicina alopática me da la sensación de que en muchísimos casos en lugar de lo que tú estabas hablando de abrir un poco sus puertas a otro tipo de terapias alternativas como puede ser la medicina tradicional china otro tipo de terapias energéticas la acupuntura en lugar de abrir para colaborar juntos y habrá cosas que yo pueda hacer como medicina alopática y otras cosas que pueda afrontar mejor otro tipo de alternativas en algunos hospitales del mundo sí que están puerta con puerta medicina tradicional china medicina convencional pero todavía queda mucho por avanzar en abrir un poco esas mentes porque el objetivo de la medicina Mario ¿cuál es? supongo que es el proporcionar el bienestar a las personas independientemente de cuál sea el medio ¿no? habrá medios habrá formas más de de meditación que proporcionen algo que no proporcionan los medicamentos otras veces los medicamentos y la cirugía será la única manera de afrontarlo pero sí que hay como como una lucha que parece innecesaria ¿no? no es cuestión de qué es mejor es cuestión de qué es lo que conviene en cada caso a cada persona ¿no? bien vamos a ver yo creo que en eso tenemos que abrir mucho el espectro y valorar vamos a ver no cabe duda que la medicina tradicional tibetana la medicina tradicional butanesa que es la tibetana la china etcétera son ciencias absolutamente sólidas no cabe duda que el chikun médico es una ciencia sólida y de hecho hospitales como el Anderson en Houston etcétera tiene como muy bien dices tú enseñan esto a sus enfermos es decir no fíjate es verdad que hay profesionales dentro de la medicina alopática que es la medicina que conocemos nosotros de occidente que están muy cerrados a este tipo de medicina que más que alternativa y me gustaría llamarla complementaria que completa lo que se está haciendo ¿vale? y de hecho hay especialistas en las dos en las dos en las dos ramas en la alopática y en la medicina tradicional china o tibetana bien entonces hay efectivamente personas que están muy cerradas y eso es un tema de personalidad pero también hay que entender lo siguiente para poder ejercer la medicina tú tienes que pasar por seis años de carrera tener exámenes que son muy duros y aprender asignaturas que son algunas de ellas francamente complicadas y con eso te dan un certificado sabrás más o menos pero algo sabes has visto enfermos algo sabes ¿qué ocurre? que hay personas que montan su chiringuito habiendo hecho un seminario de un fin de semana en medicina tradicional china en qigong en reiki etc y ya se consideran maestros y entonces esta gente puede hacer mucho daño ¿qué pasa? que no es tan fácil saber quién tiene una buena formación yo hace tiempo estuve yendo con un médico japonés que me estuvo dando unos masajes de siatsu que es una técnica japonesa y él llevaba 30 años haciendo siatsu y le pregunté una persona encantadora le pregunté si él daba cursos hijo no no doy cursos porque como de cursos de fin de semana es que se ponen como su gabinete siatsu y no es un problema de competencia y conociendo a esta persona está claro que no era así es un problema de que pueden hacer daño entonces ¿qué ocurre? que es lógico que la medicina alopática la tradicional que lleva tantos años de desarrollo técnico científico tan sólido tenga que ser cauta a la hora de explorar otros métodos y sobre todo quién usa esos métodos eso no es óbice para que si se abran lógicamente a explorar esos métodos cuando la persona que los aplica realmente los conoce ese es el punto que tenemos que tener en cuenta y no pensar es que la medicina alopática está toda cerrada es que hay mucha gente que en terapias complementarias se ha leído tres libros ha hecho tres cursitos y ya se cree que es un maestro una maestra en su campo y estoy seguro que las personas que nos estén escuchando y que hayan hecho ese esfuerzo sólido por formarse en sus campos y hacer las cosas bien pues entiendo que estarán de acuerdo conmigo y dirán porque a nosotros no nos importa la competencia siempre que sea competencia sana y de gente bien preparada lo que no puede ser es que yo lleve 20 años preparándome en un campo y haciendo las cosas bien y monte otra persona un chiringuito habiéndose preparado 20 días no en eso estoy de acuerdo es una cuestión también más de humildad y de saber quién eres tú qué es lo que puedes aportar y qué es lo que evidentemente yo creo que en todos los campos María habrá gente pues que lo que tú dices que se haga un cursito y ya soy maestro de esto pero si realmente tú crees en esa materia y tienes ese valor de la humildad te seguirás formando todo lo que todo lo que puedas ya habrá grandes maestros en otras disciplinas Jesús estoy totalmente de acuerdo un tema de humildad y es un tema de responsabilidad cuando uno tiene que cuando una cuando una persona interactúa con otro ser humano en un proceso de sanación o en un proceso de curación tiene una gran responsabilidad entonces no se puede tomar no se lo puede tomar a la ligera ¿sabes? no puede decir bueno esto seguro no o sea esto es una cosa muy importante entonces tenemos que tener ese punto de responsabilidad Mario otra de las cosas que a mí también me me llenó mucho es tu frase también de que nunca hay que dar a nadie por perdido que el que el elemento genético cuenta pero no determina que condiciona pero no no define y contabas una historia de bueno pues una metáfora sobre que todos tenemos el potencial como bellotas de convertirnos en encina pero ahí sí que me gustaría que nos hablaras un poquito de ello porque yo siento también que puede haber muchas personas que duden de que puedan convertirse en encinas que serán siempre una bellota en el suelo bueno aquí vamos vamos a hablar de dos temas muy importantes primero de las personas que se creen que siempre sean una bellota y después del tema de que todo el mundo puede ser recuperado entonces para las personas que se creen que son una bellota y solo sean una bellota solo tengo una cosa que decirles que no se han dado la oportunidad todavía de ser otra cosa porque si se dan la oportunidad se darán cuenta de que la vida en su punto de origen les hizo bellota en su punto de término les convirtió en encinas entonces se tienen que dejar llevar por la vida es decir si una bellota tiene en sí ese conatus esa fuerza intrínseca para ser encina ya nos podemos imaginar si un ser humano lo tiene claro que lo tiene otra cosa es que nos interesa expresarlo o no o no sea más fácil vivir en la piel de una bellota diciendo pobrecito de mí nací bellota me moriré bellota entonces eso es una reflexión que invito a que cada uno se haga número dos todo el mundo es recuperable pero no todo el mundo es recuperable con tu interacción ¿a qué me refiero? hay personas que están por ejemplo en una pareja están con alguien que no para de maltratarles no para de maltratarles o sea les tratan como si fueran escoria como si fueran verdaderamente lo peor del mundo tanto verbalmente como físicamente y hay personas que dicen seguro que puedo cambiar a esta persona seguro que la puedo la puedo mejorar y no paran de sufrir por eso yo les diría lo siguiente considero que todo el mundo es recuperable pero no todo el mundo es recuperable en su casa a veces necesita ir a una institución especializada me estoy explicando donde haya profesionales que tengan experiencia en este campo y puedan con su saber terapéutico ayudar a esta persona a recuperarse porque es como si imaginemos que un hijo mío tiene un cuadro de apendicitis y yo no soy médico pero digo uff yo le voy a recuperar le voy a devolver la salud porque veo que le duele la tripita le voy a dar muchos masajes le voy a tratar con mucho cariño y cada vez le duele más cada vez le duele más no llévale a un profesional no es tu campo y que es lo que ocurre que algunas personas están atrapadas en una relación porque se sienten obligadas totalmente a recuperar a esa persona y hay personas que tienen perfiles tremendamente complicados y que necesitan asistencia de otro tipo psicológica psicoterapéutica psiquiátrica ultra especializada ultra especializada y que pasa que al final si no la persona que quiere recuperar a otro ser humano acaba consumiéndose ¿me explico? quiere decir que uno tiene que tener esa capacidad de darse cuenta de la diferencia que hay entre tirar la toalla o pretender hacerlo todo uno solo a veces a veces queremos hacerlo todos solos ¿verdad? o sea el ego ese de yo puedo yo puedo yo puedo nos cuesta nos cuesta pedir ayuda siendo algo tan bonito también el acudir a la gente que pueda ayudarme en otros campos volvemos a lo mismo a la humildad sí no 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 cabe duda de que pedir ayuda y dejarse ayudar es un acto de grandeza una cosa es pedir ayuda para todo que es tomar la disposición de una víctima y otra cosa es pedir ayuda en algunos momentos donde uno realmente siente que necesita que alguien le apoye y le acompañe en un proceso complicado y dejarse ayudar efectivamente es un signo de humildad y es un signo de grandeza ¿qué ocurre? efectivamente lo has escrito tú muy bien es decir nosotros tenemos estamos muy dominados por un ego voy a pedir yo ayuda de ninguna manera me voy a dejar ayudar para nada y claro pasa mucho perdona Mario que te interrumpa esto pasa mucho o al menos en mi caso en las madres que parece que son esa madre protectora que todo puede y que tiene que mantenerse firme con una actitud impresionante pase lo que pase y a veces está cargando a sus espaldas cosas que no puede y que no está además pues no puedo con esto echadme una mano al menos en mi experiencia vamos a ver yo creo mi mujer es una fabulosa madre y yo tuve una fabulosa madre entonces yo creo que parte es lo que dices tú parte es que la mujer en general no solo en su faceta maternal sino la mujer en general exhibe desde mi punto de vista una extraordinaria generosidad y es capaz de cargarse un montón de cosas para mí el gran la gran oportunidad de mejora para mí no está en que no se deje ayudar es que no se cuida ni a ella misma no se deja cuidar es decir de alguna manera lo mismo que los hombres hemos tenemos impreso ese condicionamiento mental de que los hombres no lloran de que los hombres no muestran debilidad de que si tú lloras o muestras que tienes emociones eres un tipo blandito la mujer me da la sensación que ha sido condicionada a pensar que cuidarse es un signo de egoísmo entonces ¿qué ocurre? pues que lamentablemente al vivir en una sociedad que es una pura emanación o una pura en gran parte una emanación del ego pues mientras la mujer no pare o en este caso estamos hablando de una madre no pare de echarse cargas pues salvo que estén rodeadas de personas con la suficiente sensibilidad como para decir mamá o cariño te echo una mano ellas por su por sudarse por sudarse de mi punto de vista no por su mostrarse fuertes sino por sudarse no piden que se les ayude no piden que se ayude entonces de mi punto de vista no es tanto mi forma de verlo no es tanto que fuerte soy mira lo que aguanto sino me doy tanto que no espero que me deis nada sabéis me doy tanto que ni siquiera me cuido a mí misma yo creo que ahí ahí está el error y el desgaste innecesario porque a veces pues ese no pues mira se ocupa de esto bueno para qué me voy a ocupar yo no oye mira tampoco para ella es agradable si puede reducir un poco su carga reducelo reducela Mario si es una pregunta que suelo hacer a los invitados de este podcast que es usando también una metáfora si tuvieras que hacer un guiso un guiso casero llamado felicidad ¿qué ingredientes principales pondrías y ¿dónde buscarías esa materia prima? si el si el plato fuera la felicidad solamente necesitaría poner una cosa que es la siguiente pon tu vida al servicio del amor no necesitaría encontrar más ingredientes pon tu vida al servicio del amor pues más claro y con eso y con eso tendrías felicidad un único ingrediente tomemos tomemos nota único ingrediente y el mejor plato caserito y más saludable tendríamos Mario sí que quiero hablar un libro que me me ha encantado Mindfulness sobre sobre esta bueno esta disciplina o este arte milenario porque realmente es una práctica de hace muchísimos años pero brevemente el Mindfulness puede sanar sí claro vamos a ver la primera la primera pista que tenemos que nos alerta sobre el origen del sufrimiento humano es de ese libro que he citado es el Bhagavad Gita y habla de que el problema está en la mente que la mente tiene una desviación el príncipe Gautama Siddhartha conocido como el primer Buda Sakyamuni Buda descubre él era un científico la mente descubre cómo eliminar esa desviación porque los grandes maestros los brahmanes Buda era indio los brahmanes tenían prácticas pero ninguna de ellas acababa de rectificar él estuvo con muchos de ellos él estuvo ocho años investigando y al final tuvo que emprender su camino en solitario entonces él descubrió que el origen del sufrimiento humano esa desviación de la mente consiste en que no sabemos estar en el presente es decir nos desplazamos por la línea del tiempo pero no nos desplazamos de una forma neutra cuando nos vamos al pasado es para lamentarnos y cuando nos vamos al futuro es para preocuparnos entonces él estableció una serie de prácticas para centrar la atención en el presente en el aquí y en el ahora ¿qué ocurrió? pues que estas prácticas estaban tremendamente ligadas al budismo es decir las practicaban los budistas personas que no eran budistas o ni siquiera tenían ningún interés por ningún tipo de filosofía o religión encontraban muy incómodas estas prácticas entonces hace 30 años la primera persona en el mundo además tuve la fortuna de tenerle como maestro el profesor Herbert Benson trajo esas prácticas budistas a un mundo secular es decir a un mundo no relacionado con la religión para ver si era capaz ese tipo de práctica de mejorar la salud de sus enfermos el doctor Benson era profesor de cardiología en Harvard trabajaba en el hospital Deaconess enfrente de mi hospital y este hombre empezó a aplicar estas prácticas a enfermos solamente centrando la atención sin ningún tipo de contexto budista ni ni inciensos ni imágenes de Buda ni nada y empezó a sorprenderse de los efectos tan impresionantes que veían sus enfermos poquito tiempo después John Kabat-Sing que era un doctor en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts que está enfrente de Boston al otro lado del río Charles y que era también un gran seguidor de estas prácticas por su propia tradición empezó a aplicarlo en el entorno médico entonces ya van más de 30 años de investigación en el campo de la medicina de los efectos a nivel físico a nivel mental a nivel social de las prácticas de la atención plena que es el Mindfulness y sus resultados son espectaculares no solo mejorando enfermedades sino incluso siendo un factor clave en la curación de ciertas enfermedades por eso se ha extendido su práctica en montones de sitios tanto en universidades hospitales empresas centros de investigación colegios etc ¿en qué ha mejorado tu vida Mario desde que practicas habitualmente Mindfulness? la capacidad de observar la capacidad de observarme digamos que antes quedaba mucho más atrapado en mis estados emocionales y ahora tengo una capacidad mayor de observarlos en segundo lugar y esto es muy importante porque los puedo gestionar de una manera radicalmente diferente en segundo lugar porque yo he tenido algunos momentos en prácticas de Mindfulness que se han cometido en puntos de inflexión en mi vida es decir lo que he visto yo entrando en ese viaje interior ha tenido un calibre tan tan importante que ha marcado un punto de inflexión en mi vida es decir me ha ayudado a tomar decisiones con un nivel decisiones muy complicadas con un nivel de alegría de convicción de claridad mental y de paz interior que no me parecían posibles ¿no? en tercer lugar me ha ayudado muchísimo a abrirme más a campos a los que estaba bastante cerrado por ejemplo yo estaba muy cerrado al budismo era una persona muy cerrada al budismo entonces el doctor Benson como era digamos colega en el campo de la cardiología más años que yo y yo en el campo de la cirugía pues y como era una cosa muy fisiológica pues muy bien conforme tuve que ir evolucionando y profundizando en el campo del mindfulness pues lógicamente ya tuve que ir a maestros butaneses maestros del zen maestros budistas que me ayudaran a ahondar en campos más profundos de la mente humana y tuve y tuve que superar un cierto rechazo porque no me interesaba entrar en algo que para mí era por lo menos extraño conforme más he conocido estas prácticas estos maestros y más he conocido los escritos de Buda y de algunos discípulos más me ha parecido que no entra en conflicto absolutamente con nada con ninguna religión con ninguna práctica atención que esté basada en el amor las prácticas religiosas o no religiosas que busquen el sometimiento de una persona si chocan directamente con la práctica del mindfulness porque la práctica del mindfulness es lo que quiere la libertad las prácticas religiosas maduras las personas que se sienten quieren paz interior quieren calma aunque no sigan ninguna religión tradicional o tampoco estén especialmente interesadas por el campo de la espiritualidad no tienen ninguna ningún tipo de ningún tipo de pega ninguno de mis maestros que he tenido ninguno jamás 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 ha hecho ningún tipo de intento para llevarme al budismo o convencerme de que Buda es la única persona válida en absoluto he visto siempre una enorme tranquilidad de hecho uno de mis maestros Jack Confield reconoció a nivel mundial recuerdo cuando me despedí de él me dio un abrazo yo soy cristiano me dio un abrazo y me dijo continúa siendo un buen cristiano qué lección qué lección también claro entonces no veo ninguno yo creo que estas dificultades que a veces ponemos son dificultades del ego ninguna religión madura madura puede poner ninguna pega a una práctica que lo que genere es paz interior serenidad equilibrio y encuentro con los demás y si pone pegas yo creo que porque no lo conocen y esto genera miedo porque a lo mejor han tenido una práctica que ha sido inadecuada ya digo que hay personas que se ponen a enseñar estas cosas y han leído un libro y han hecho un taller de fin de semana entonces es como el que ha hecho un proceso de coaching con una persona pues que ha hecho un cursillo de coaching y tiene una experiencia horrible claro y entonces se generaliza en el coaching es un horror no hombre es como cuando uno se encuentra con una persona de cualquier religión que es fundamental mentalista es insoportable esta religión no la religión no es insoportable lo que la hace insoportable es la forma en la que esta persona te la presenta estoy la tendencia a generalizar es sabes estoy tan de acuerdo con eso porque fíjate que como te comentaba el judo es parte de mi vida también desde que tengo vamos tres añitos estaba con un kimono recuerdo con mi padre en el tatami pero sí que es cierto que también hay una tendencia yo he visto o he hablado con personas que han tenido una experiencia en el judo con un profesor pues que quizás no sea el más adecuado con un profesor joven sin apenas experiencia y su sensación es totalmente opuesta a la que he vivido yo con un maestro como mi padre entonces claro la gente tiene una percepción por una experiencia al fin y al cabo las personas son las que las que determinan que 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 bueno entiendas de verdad y sientas una disciplina como puede ser el judo en este caso como puede ser cualquier otra materia ¿no? fíjate en eso tú eres un cuarto dan de judo tu padre es un noveno dan de judo es titulón rojo esa es la diferencia es decir vosotros cuando enseñáis yo no sé si tú enseñas tu padre sí cuando enseñáis sois personas responsables es decir sabéis que ni más ni menos que el legado de Yigoro Kano lo lleváis en vuestro ADN Yigoro Kano fue un tipo espectacular vosotros sois los los seguidores del plan de Yigoro Kano un hombre que en sus escritos no hablaba de violencia sino todo lo contrario entonces ¿qué pasa? pues que vosotros estáis siendo fieles al mensaje original de Yigoro Kano como lo es los de Aikido Morihe Ueshiba o Sensei Funakoshi los del Karate ¿qué ocurre? pues que si alguien quiere ser representante del Mindfulness quiere ser representante del Budismo quiere ser representante del Cristianismo tiene que ser consciente de qué mensaje está transmitiendo y tiene que ser responsable con eso porque el daño que puede hacer si es un mal no es un representante perfecto un mal representante de eso que está representando luego va a impactar a un montón de personas yo por eso cuando he buscado maestros he buscado esto sí que lo he buscado los mejores en el mundo los mejores en el mundo digo ¿quién es el mejor en el mundo en este campo? el que tiene más experiencia el que es más sólido entonces ¿qué pasa? para intentar evitar eso no quiere decir que esos sean los únicos espectaculares pero cuando te estás formando tienes que beber de aquellas personas de aquellas enseñanzas que sí son fieles al mensaje original y no que sus egos lo han adaptado lo han manipulado para convertirse en otra cosa porque si tienes la de encontrarte con alguien de eso y generalizas y dices el judo es un desastre el judo no es para mí chico pues te has perdido una oportunidad maravillosa desde luego hablando de judo Mario que para aquellos que no lo sepan significa camino de la suavidad do es camino yu es es suavidad es flexibilidad me gustaría yo a través del judo saco muchísimos aprendizajes uno de ellos es la importancia y me gustaría comentarla contigo que nos dieras tu punto de vista la importancia de no ser rígidos en esta vida y de saber adaptarnos como esa bueno como esa parábola que decía Yigoro Cano cuando estaba atravesando pues un bosque nevado en una gran nevada que veía que las ramas más fuertes que sostenían el peso y que decían yo no me muevo porque soy fuerte al final terminaban rompiéndose mientras que las aparentemente más más débiles que eran suaves y flexibles pues descargaban la nieve y seguían seguían en pie me gustaría saber tu aplicación en nuestra vida bueno yo poco puedo añadir algo como lo que dijo Yigoro Cano lleno de poesía y de belleza estamos hablando no solo de creadores de artes marciales estamos hablando de personas de una excepcional sabiduría que fueron capaces de ver lo invisible lo que casi nadie ve vamos a ver la rigidez es siempre una expresión del ego humano la rigidez en mi forma de tratarme la rigidez en mi forma de abordar las situaciones la rigidez en mi forma de tomarme las determinadas circunstancias que me encuentro en la vida entonces la rigidez significa querer que las cosas sean como yo quiero que sean es un deseo de controlar es un deseo de manipular la realidad para que se acople a mí entonces es un acto de defensa toda rigidez es un acto de defensa yo de las cosas más bonitas que recuerdo del judo que me sirvió muchísimo tiempo fue cuando me enseñaron a caer me enseñaron a caer entonces tú no puedes caer rígido porque te revientas y hay un en que tú lo integras y entonces parece mentira que cayendo contra el suelo porque caes contra el suelo no te hagas daño entonces esa es esa flexibilidad felina entonces ¿qué ocurre? que la rigidez evita que escuchemos la rigidez evita que exploremos la rigidez evita que nos sabramos y lógicamente en la belleza que has comentado de la poesía o del relato de Yigoro Cano está representado por ese tronco seco esa rama seca que no está dispuesta a ceder en nada y llega un momento en que la nieve la parte de hecho hemos podido ver en la famosa filomena que hemos tenido en Madrid cantidad de ramas que se han roto son ramas rígidas o se han hecho rígidas por la propia nieve al enfriarse entonces la rama flexible es una rama resiliente es decir deja se deja o sea no se deja romper lo que no hace es una resistencia innecesaria entonces me parece importantísimo o sea la flexibilidad es clave y todos sabemos por ejemplo a nivel físico cuando se hacen rígidas las articulaciones los ligamentos las fascias etc los problemas que tenemos para movernos pues igual a nivel mental Mario hablando del todos sabemos el tremendo poder que tiene el entorno de las personas con las que nos rodeamos escuché una frase se la escuché a Alex Rovira que también pasó por aquí buen amigo buen amigo tío extraordinario o sea tío no persona extraordinaria persona extraordinaria magnífico escritor magnífico comunicador y magnífico y un amigo muy querido le quieres Mario se nota le quiero mucho a Alex quiero mucho a Fernando Trias de Vez que escribieron ese libro tan espectacular la buena suerte que lo escribieron luego han escrito libros magníficos de forma independiente también son buenos amigos les tengo mucho cariño Alex también fue bueno le considero también otro gran maestro para mí y fue una conversación también preciosa muy emotiva que se lo agradezco enormemente pues escuchaba de él decir que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo hablando sobre la importancia del entorno porque yo creo que a todos nos gusta rodearnos de personas que transmitan sinceridad honestidad alegría entusiasmo Mario tú te has rodeado en tu vida de personas así pues yo te diré que yo te diré que no soy una persona que activamente he estado buscando rodearme esas personas digamos que ha sucedido de una forma muy natural en mi vida ha sucedido una forma muy natural ha habido personas maestros míos que he estado tan a gusto con ellos que he crecido de su mano si he buscado inicialmente quienes podían ser y he tenido la fortuna de que han sido y luego pues tengo también la extraordinaria suerte de estar rodeado por mi mujer y mis hijos que son personas constantemente me ayudan a crecer de tener muy buenos amigos que me ayudan a crecer pero digamos que esto es al final yo creo que es un proceso de atracción compartida o sea si yo también lo veo así sabes entonces y bueno yo estoy estoy absolutamente convencido de que una parte inmensa de mi crecimiento del que haya podido experimentar es pues bueno pues la gente que he tenido la suerte de de tener a mi lado ahora bien también he tenido a mi lado personas tóxicas bueno fíjate yo tóxicas he conocido muy pocas de hecho he conocido a tres espacios muy largos en procesos de formación y cuando yo me encuentro con una persona tóxica me aparto directamente me aparto pero si me he encontrado con personas que no entran ni mucho menos en este perfil de toxicidad pero personas que están enfadadas personas que están amargadas personas que están irritables personas que están deprimidas etc y para mí han sido también grandes maestros porque me han ayudado a crecer en cosas en las que necesitaba crecer humildad capacidad de escucha paciencia compasión empatía capacidad de perdón si no las hubiera tenido en mi lado no habría crecido entonces yo creo que las personalidades tóxicas personalidades tóxicas son muy pocas honestamente mi experiencia 25 años de formación muy pocas pero cuando te encuentres con una persona de estas apártate porque necesitan una necesitan pues yo diría una auténtica terapia una auténtica terapia son personas que típicamente se levantan por la mañana deseando amargar la vida a todo el mundo no es la persona que está triste y como está triste arrastra en su tristeza otras personas o está amargada no es la persona que activamente está enfrentada contra la vida y entonces es mucho más estratégica es mucho más estratégica la persona tóxica no es la típica persona está deprimida es mucho más estratégica por eso es más peligrosa y yo cuando los he visto es que además se les ve porque incluso el cuerpo inevitablemente traduce esa forma de ser y de estar porque en su núcleo son igual de maravillosos que el resto pero esa forma es esta ahora ya te digo que muchas de las personas que no las puedo considerar mis amigos porque no me he sentido a gusto con ellos puedo reconocer en ellos y agradecerles enormemente que han sido buenísimos maestros les he necesitado para crecer para mejorar y si no los hubiera tenido en mi camino y solo hubiera tenido gente pues con la que hubiera estado a gusto que me hubieran apoyado tal cual en algunos campos no habría crecido como podría haber crecido Mario yo hablando de estas personas que aportan que suman que incluso multiplican tú hablabas de tu mujer de tu familia de amigos yo quiero ponerte con tu permiso algún audio de algunas de estas personas a las que has dejado huella si me lo permites ¿te parece? y si quieres pues puedes comentar bueno pues lo que te apetezca brevemente sobre ellas y si las conoces pues te pongo empiezo pues mira me hace muchísima ilusión que me des la oportunidad de saludar y mandar un fortísimo abrazo a una de las mentes más preclaras que he tenido la suerte de conocer en mi vida y es Mario Alonso Puig así que Mario te mando un abrazo muy fuerte hace tiempo que no nos vemos pero la verdad es que conocerte fue algo estupendo desde el punto de vista intelectual porque aportas como nadie y desde el punto de vista humano y emocional también porque es una persona una persona entrañable así que para mí fue algo realmente estupendo bueno Mario Alonso Puig es de esas personas ante quienes te quedas con la boca abierta e incluso a personas como yo que no paramos de hablar se nos cierra la boca porque lo que nos apetece es solo escuchar un fuerte abrazo amigo me está viniendo pero es que no sé quién es súper familiar mundo de la radio tiene una vena cómica Juan Luis Cano ¡Hombre! ¡Claro! Juan Luis digo le conozco le conozco Juan Luis qué tipo tan brillante qué ingenio tan absolutamente descomunal qué naturalidad yo he tenido experiencias maravillosas en la radio para mí la radio es un medio de comunicación insuperable insuperable tiene una capacidad de llegar pero ultra profundo y hemos hecho muchas cosas juntos en la radio en programas que él dirigía la verdad es que qué amable lo hace qué qué agradable qué qué ingenioso es no me extraña que yo me riera tanto con nos hemos reído todos nos hemos reído todos con él qué ingenioso es y qué imaginativo la verdad es que agradezco mucho esos comentarios porque yo sé que él tiene mucho afecto yo también obviamente eso tengo a él hace mucho que no nos vemos pero la verdad es que ha sido enormemente generoso en sus palabras la verdad la verdad que sí pues continúo tengo si tienes ocasión dale las gracias por supuesto te pongo alguno más que tengo por aquí hola Mario hola Mario hola desde Juega Terapia bueno pues Mario te queremos mandar un saludo cariñosísimo eres parte de nuestra fundación te queremos y te apreciamos muchísimo siempre estás con nosotros nos has ayudado y gestionado y asesorado en este último estudio científico que hemos hecho y bueno sobre todo mira te voy a pasar con alguien que también te quiere saludar de Juega Terapia hola Mario mira soy Dani que también estuve en tu estudio y nada agradecerte desde Juega Terapia pues toda tu labor el apoyo que nos estás dando y bueno todo lo que has contribuido con ello además de que esto del juego pues para mí fue un boom porque me ha ayudado muchísimo a superar el cáncer así que nada que muchísimas gracias y te mandamos un beso enorme y esperamos que sigas colaborando y estando a nuestro lado siempre por favor un beso besos Mario adiós 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 bueno pues que voy a decir de una fundación como Juega Terapia es decir donde dos mujeres empezaron a soñar en grande a raíz de una experiencia que tuvieron con un niño y con su padre y empezaron a a ver cómo podían llevar un poquito de alegría un poco de ilusión empezaron a construir jardines en algunos hospitales mejores que hay en el mundo por ejemplo el hospital universitario de la paz es uno de los mejores hospitales que hay en el mundo a veces nos cuesta reconocer las cosas tan maravillosas empezaron a llevar las consolas primero las consolas a los niños niños sometidos a quimioterapia por su cáncer y se dieron cuenta que los niños empezaban a vivir la experiencia de la quimioterapia ya podemos imaginar lo desagradable que es de una manera radicalmente distinta empezaron a construir pues no solo estos jardines de los que hablo sino por ejemplo habitaciones especiales para niños que tienen que estar aislados por trasplante de médula que es un espectáculo verlo y ya al final con un proceso de colaboración con magníficos profesionales de la paz dirigidos por el profesor Francisco Reynoso Paco Reynoso pues hemos publicado un estudio pionero a nivel mundial donde Alejandro Sanz ha jugado ha jugado un papel esencial en todo lo que es el documental donde hemos mostrado en este estudio que es pionero a nivel mundial es importante decirlo para que sepamos poner en valor nuestro extraordinario país y no pensar que solo tenemos cosas malas es uno de los mejores países del mundo y a pesar de los poquísimos recursos dedicados o destinados a la investigación hay profesionales tan maravillosos que con pocos recursos sacan adelante cosas fantásticas pues se ha mostrado clarísimamente que la utilización de juegos de determinado tipo de juegos juegos amables no juegos violentos durante un tiempo acotado a lo largo del día no solamente tiene un impacto a nivel de que los niños su experiencia subjetiva es mucho mejor y obviamente la de los padres porque los padres sufren con los hijos están compartiendo destino sino que además los niños necesitan dosis analgésicas muy inferiores a las normales pero no solo eso y esto sí que es algo verdaderamente una primicia mundial se ha mostrado la activación del sistema nervioso parasimpático sobre todo de una parte que se llama el vago anterior también llamado poéticamente el nervio del alma y que está relacionado con la mejora de la fisiología de los procesos corporales y esto este estudio no se ha hecho en niños sencillamente que tenían su quimioterapia y bueno y la quimioterapia pues la lleva más o menos se ha hecho en niños con mucositis la mucositis es un efecto muy negativo de la quimioterapia es una inflamación de las mucosas donde el solo hecho de tragar la saliva genera un dolor horrible porque están inflamadas las mucosas y claro ver estos resultados pues obviamente es para que todos nos felicitemos primero porque haya una organización en España que sea Juega Terapia porque haya hospitales como La Paz porque haya habido empresas que hayan ayudado con sus tecnologías sofisticadas para medir cambios fisiológicos y con sus tecnologías de juego distribuidas gratuitamente a los niños para que pudieran jugar entonces yo creo que hoy en día que solo hablamos de cosas feas que también sepamos poner en valor algo tan bonito como esto pues desconocía ese estudio así que me lo me parece algo maravilloso si si pues eso es muchas gracias a todos los a todos los implicados en ese proyecto ya Juega Terapia y a ti Mario por supuesto sigo te pongo algún espero que los conozcas ahora voy hola Mario la verdad es que nos hemos dicho ya tantas cosas y hemos hablado tantas veces y hemos puesto en valor tantas charlas y tantas conversaciones que me queda muy poco que decirte pero te voy a decir una cosa Mario que creo ya sé quién es Mario en la vida nadie elige a su mejor amigo no es lo normal lo normal es que el mejor amigo te lo encuentres en el colegio te acompañe en mil historias te eduques con él crezcas con él y poco a poco descubras que es tu mejor amigo tú eres Mario el mejor amigo al que todo el mundo si tuviera la libertad elegiría sin dudar eres el mejor amigo por las porque siempre estás cuando hay que estar eres el mejor amigo porque eres el faro al que mirar cuando estás un poco atascado y eres el mejor amigo por las miles de charlas que no tienen importancia pero sobre todo por las charlas que de verdad merecen la pena Mario te queremos un montón bueno me han emocionado todas las todas las conversaciones que me has puesto Jesús realmente me dejan muy impactado escuchar a mi queridísimo amigo Jaime Antoñanzas pues es algo como te diría Jaime es una persona para mí tan tan especial él lo sabe es no sólo como persona le adoro a él adoramos a su mujer adoramos a sus hijas es decir es una es una persona realmente para mí única y estamos efectivamente muy conectados es una persona además que ha sido capaz de crear una empresa espectacular con Mónica Masá junto con con su hermano Javier y con el queridísimo Pablo que ya que está por ahí mirándonos en un sitio precioso desde un sitio precioso y toda la familia en general es una familia muy querida por mí y y la verdad es que yo de Jaime podría decir muchas cosas pero sobre todo hay algo que en el que él destaca siendo en todo destacable es decir si le ponde si yo le yo le pondría en todo un 10 en una cosa le pondría un 11 que es en generosidad yo recuerdo una vez en el colegio había un chico muy listo que es traumator se llama Andrés Soriano muy listo pero muy listo muy listo o sea muy listo que todo el colegio si no recuerdo mal lo hizo todo con 10 todo eran 10 excelencia excelencia norte daban entre sacabas 9 y 10 en todo siempre dices y me acuerdo que un día Adolfo Negro que era un profesor de matemáticas un buen profesor de matemáticas lanzó un problema a la clase y este hombre lo o sea sin papel ni nada directamente lo contestó y recuerdo fíjate que yo era pequeño acabo de estar en el colegio cuando leyeron las notas las leían en público nos ponían a todos en una sala empezaban a poner las notas a mí me habían leído como soy Alonso me habían leído ya unos cuantos suspensos y después Andrés Soriano y yo digo yo joder ahora me agarra a la silla 10 10 10 10 matemáticas 11 le puso un 11 que es una nota que no existe pero el profesor de matemática dijo este tío es que no le puedo poner un 10 es que es un 11 porque se sale ya pues eso Jaime es una persona que se sale y aquí tenemos un ejemplo de la generosidad de su comentario tengo algunos más Mario es que hay mucha gente que te quiere y eso es por algo que bueno somos espejos de la gente también así que será por algo no hablo más que te pongo este audio soy Paris yo cuando pienso en ti pienso en lo que decía siempre mi padre que en la vida para ser feliz no son las cosas grandes que les lees a los demás lo que importa sino la acumulación de muchas cosas pequeñitas buenas que den felicidad esos pequeños detalles que cuando vienen continuamente te das cuenta que realmente eres feliz pues Mario muchas gracias porque tú tu amistad me da tantas cosas buenas como la comida casamingo como el paseo en bicicleta también de vez en cuando tenemos algunas cosas grandes que nos damos como ese viaje a Santorini o ese viaje a Japón y muchos otros viajes pero la realidad es que es esa acumulación de cariño de espiritualidad de comprensión de desinterés que realmente trae felicidad en esta vida y por eso quiero agradecerte por ser mi mejor amigo y todos los días llenarme de esa fe en la humanidad de que si somos lo mejor que podemos ser siempre que somos seamos capaces de compartir el amor en todo lo que hacemos en nuestras vidas sea lo pequeñito que sea pero de una manera continua porque eso es lo que realmente trae la felicidad gracias Mario Jesús me estás dejando absolutamente descolocado porque yo realmente y tú lo sabes bien no tenía ni idea de esto yo venía a una entrevista y me estás haciendo un regalo inmenso o sea de verdad gracias por esto mira Jaime y París son mis mejores amigos de Jaime he hablado antes voy a hablar brevemente de París yo me encontré con París en el encuentro en casa de unos amigos que son entrañables para mí entrañables y enseguida me llamó la atención pero fíjate no porque mida 1,90 sino porque irradia algo especial tuve la suerte en esa comida que habíamos muchas personas de sentarme al lado de su mujer y enseguida empezó a hablarme de las tortugas de Hawái y dije pero que es esto no sé qué tal una mujer encantadora resulta que era la mujer de él fíjate hoy en día hemos hecho montones de cosas juntos Santorini Japón Corea China montones de cosas porque hemos ido juntos a dar clases en distintos lugares son una pareja entrañable y París para mí es alguien tan tan especial mira París es un hombre que así como he destacado de Jaime la generosidad a París le pondría un 10 en todo pero hay algo en lo que le pondría un 11 un 11 en su capacidad de inspirar en su capacidad de ilusionar no en vano es uno de los más importantes profesores de emprendimiento entrepreneurship que hay en el mundo en el mundo él dirige el laboratorio de entrepreneurship del IE una universidad que está en Madrid es internacional tiene 120 nacionalidades y es un hombre absolutamente adorado por sus alumnos y obviamente por el staff porque les apoya en sus proyectos está constantemente cuando ve a alguien que está bajo de ánimo ahí está para para ayudarle y es una es una persona que está siempre pensando en grande siempre pensando en proyectos siempre pensando y mira que tiene una carga de trabajo porque claro ahora con la pandemia pues todos nos vemos poco pero es un hombre que está constantemente dando clase en los sitios más relevantes del mundo y yo le agradezco enormemente esas palabras que sé que son muy sentidas y es verdad que disfrutamos tomándonos un pollito en Casamingo un pollito especial con esa sidra maravillosa que tienen montando en bicicleta yéndonos a un pueblo de Madrid a comer juntos los dos matrimonios o viajando a Santorini o viajando a Corea es una experiencia la verdad maravillosa yo realmente creo que solo con estos dos amigos cuyas voces me has puesto yo ya soy un hombre que tengo que dar las gracias eternamente a la vida que bonitas palabras Mario no he no he terminado tengo todavía te los voy a poner todos seguidos y si te parece al final los comentamos hablar de mi hermano Mario es algo verdaderamente fácil a mí me resulta muy fácil y además me encanta hablar de mi hermano Mario somos seis hermanos yo soy el mayor y él es el segundo y por tanto hemos tenido siempre una relación muy muy intensa yo de Mario podría destacar infinidad de valores pero en el tiempo que que puedo hacerlo yo destacaría básicamente dos o mejor dicho tres el primero es su extraordinaria fuerza de voluntad Mario que hace su carrera de medicina en España y luego parte de su especialización en Estados Unidos tiene que volver a España para en fin trabajar y decide en un momento determinado cambiar y cambiar de de profesión cosa que hace ya casado y con algún hijo y lo hace con una fuerza de voluntad absoluta partiendo de cero fuerza de voluntad que además se anuda con una extraordinaria valentía porque hay que ser muy valiente para dar un carpetazo o al menos parcial a lo que ha sido tu profesión para lo que has estudiado para empezar un camino nuevo y por qué empieza ese camino nuevo empieza ese camino nuevo porque Mario tiene un extraordinario amor por el ser humano y un extraordinario deseo de ayudar al ser humano ha podido comprobar como médico la cantidad de tragedias la cantidad de angustias la cantidad de desesperaciones que no podían ser solucionadas o al menos totalmente desde el punto de vista médico y lo que ha tratado ha sido a través de este nuevo camino que ha empezado dar al ser humano la conciencia y la conciencia de que dentro de sí hay una gran capacidad de acción una extraordinaria resiliencia y por tanto dentro de nosotros hay siempre un ser extraordinario y el tercer valor que yo puedo destacar de Mario es su extraordinario equilibrio equilibrio que traslada a los demás yo he tenido que acudir muchas veces a él para que me orientara porque podía estar muy muy exnortado desequilibrado y Mario ha sabido enseñarme el camino ayudarme y por tanto mi agradecimiento a él es eterno como sé que hay muchísima gente que le está extraordinariamente agradecida excepcional ser humano excepcional profesional y excepcional hermano ¿qué voy a decir yo de mi hermano Mario al que quiero entrañablemente pero creo que soy realista si digo que Mario es profundamente bueno y esto es el gran sustento de sus virtudes Mario mira al otro siempre con bondad con aceptación y se fija fundamentalmente en lo bueno del otro eso no significa que no vea las cosas malas que todos tenemos pero se fija en lo bueno Mario es un tipo con los pies en la tierra irrealista es idealista en cuanto a que siempre se pone metas muy altas pero sabe cómo es el mundo y eso no le impide intentar buscar el bien e intentar hacer el bien en los demás para hacerlo tiene además una gran capacidad de trabajo y de sacrificio cuando Mario se marca una meta pone todos los medios para alcanzarlo Mario como dicen los americanos es one of a kind es decir único de Mario yo diría que una de las virtudes más valiosas de Mario es que inmediatamente ve el lado mejor de las personas y las cosas claro esto hace que empatice inmediatamente con las personas por ese efecto espejo que sin duda existe creo que con esa cualidad todo sin duda es mejor en la vida querido Mario soy Fernando quería aprovechar este este mensaje para darte la enhorabuena por tu éxito profesional pero además por ser una persona tan tan querida siempre me ha admirado tu visión y tu convicción sobre la persona en la que te querías convertir y que yo creo que ha superado mucho lo que tú mismo te imaginabas me gustaría decirte que aprovecharas ese don que tienes para continuar haciendo el bien y ayudar a las personas cosa que me consta por las veces que me has ayudado con gente que necesitaba apoyo y a los que tus palabras le devolvieron pues la alegría de vivir así que nada un abrazo fortísimo Mario hay gente que me pregunta oye tu hermano Mario es igual que en las conferencias en la vida real y la verdad es que con orgullo puedo decir que sí que esa magia que él transmite en esas conferencias y en esas charlas esa sinceridad que transmite esa transparencia esas ganas de ayudar a los demás es algo que es inherente de él que siempre lo ha tenido y que en casa cuando cuando incluso cuando éramos chavales y vivíamos juntos él pues en las comidas nos contaba sobre su su pasión sobre los tiburones y sobre todo y siempre era una persona que captaba muchísimo la atención pero yo diría que sobre todo lo que Marley destaca es ese deseo de verdadera verdaderamente ayudar a los demás de hacer un impacto importante en su interior que les haga encontrar su propio camino y eso es algo que a mí particularmente me ha ayudado muchas veces en paseos que me he dado con él y en charlas que he tenido es como es capaz de desmembrar esos nudos que a veces te pueden impedir ver tus caminos con claridad y como él pues te puede ayudar eso así que pues como hermano suyo no puedo más que estar agradecido ya está mario ya no te pongo más caray jesús bueno ha sido muy emocionante escuchar a mis cinco hermanos realmente muy emocionante en todos en todos en todos mis libros sin excepción cuando hablo de mis hermanos en la dedicatoria siempre hablo intentando reflejar pobremente como son ellos todos tan distintos todos tan extraordinarios es decir verdaderamente como es posible que tenga cinco hermanos tan diferentes y que no pueda encontrar en ninguno de ellos algo que no sea extraordinario brevemente José María es un abogado fuera de lo común cuya acción ha ayudado a muchísimas personas está guiado por una ética absolutamente sorprendente en un mundo donde la ética parece que no está de moda es un hombre obviamente que no solo añade a su formación como abogado todo un mundo de experiencias sino que precisamente lleva esa profesión tan noble como es la abogacía los valores más importantes y José ha sido para mí refugio muchas veces de mi vida muchas veces de mi vida hemos tenido muchos momentos juntos Manolo es una persona Manuel el que va justo detrás de mí en edad Manuel es una persona que ha hecho frente a desafíos frente a los cuales la mayor parte de las personas se habrían desanimado su fe su convicción en una dimensión espiritual de la existencia su solidez su congruencia ha hecho que ha conseguido dar vuelta a situaciones que aparentemente eran imposibles de resolver Juan Ignacio yo conviví con Juan Ignacio cuando yo vivía en Estados Unidos él vino una época a estar conmigo y a aprender inglés Juan Ignacio es una persona de una simpatía arrolladora tiene una capacidad de empatizar de conectar con la gente de buscar el lado dulce de las cosas pues que hace que las personas que trabajan con él le adoren no podría ser de otra manera Fernando es gracioso no lo siguiente es capaz de soltar la chispa más ingeniosa en el momento más difícil y relajarnos a todos es una persona vital amante de la naturaleza amante de los demás y una persona extraordinaria y Alejandro pues es un genio Alejandro es un genio es una persona que es capaz con sus conocimientos de robótica de inventar cosas que yo no sabría ni ponerle un tornillo ¿sabes? y menos unir un cable a ese tornillo y él hace cosas realmente espectaculares recuerdo hace muchos años que dimos una conferencia juntos en Alicante mil personas donde coincidimos con con Pat Arroyo Pat Arroyo que sabemos que trabaja mucho tiempo trabajando la vacuna contra la malaria premio Príncipe Asturias Manuel Eguín Pat Arroyo extraordinario y cariñoso y me acuerdo que dimos una conferencia sobre la inteligencia yo sobre la inteligencia humana y él sobre la inteligencia robótica y él llevaba a Sam una cabeza que respondía una cabeza robótica que respondía a los estímulos estuvimos incontables horas preparando esa conferencia pero ¿cómo disfrutamos? porque mientras preparamos la conferencia nos tomamos un sándwich mixto que él preparaba y luego después de preparar cada sesión tuvimos un montón de sesiones en su casa pues veíamos una peliculita juntos lo que disfrutamos en aquella conferencia es una persona verdaderamente genial pues te agradezco mucho Jesús porque tú sabes que esto yo no tenía ni idea pensé que era una entrevista muy agradable nada más que eso te lo agradezco mucho porque porque esto pues lógicamente genera un impacto muy profundo yo sentir el cariño de personas tan queridas y admiradas por mí pues ya te puedes imaginar cómo me impacta me alegro Mario mi intención era agradecerte también de una manera especial este tiempo podría leer innumerables cientos miles de comentarios positivos y de gente que realmente has ayudado y que han comentado en redes sociales quiero agradecerte tu labor profesional tu labor como tienes una manera especial de llegar a la gente llegar al corazón de la gente en mi caso yo lo percibo así lo he percibido en mi familia la gente que habla de ti no conozco ni una persona que me pueda decir algo no positivo sobre tu persona y es una manera de agradecértelo y una manera también Mario de contagiar también a la gente a los oyentes de la importancia de ser agradecido y de expresar lo que realmente sentimos por alguien que queremos porque con muy poquito abriendo simplemente tu corazón un poco puedes generar una alegría inmensa en otra persona entonces es un objetivo doble el objetivo de agradecerte de una manera especial quién eres lo que haces tu propósito de vida y por otro lado contagiar la importancia de ser agradecido ese es mi objetivo pues Jesús millones de gracias yo sí que quisiera decir algo para para tampoco o sea escuchando a personas tan generosas en sus comentarios entre las que estás por supuesto tú sí me gustaría decir una cosa para que cualquier persona que vea esta 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 conversación no se lleve una una opinión errónea quiero que quiero que entiendan que yo tengo a lo largo del día mis momentos altos y mis momentos bajos que tengo que cometo muchos errores que hago cosas que tampoco son adecuadas a veces y que tengo que superarme cada día lo digo porque cuando se oyen comentarios tan bonitos pues puede pensarse que la persona de la que hablan es una persona súper especial que siempre está alegre que siempre está contenta que es una persona vital y yo también tengo muchos desafíos entonces por eso cuando en el comienzo de la conversación me has preguntado o como me definiría yo te digo que soy como un buscador es decir no soy una persona ni iluminada hay personas por ahí iluminadas y lo digo en un sentido de admiración hay personas que han descubierto verdaderamente la realidad en mayúsculas etcétera yo soy un buscador entonces por eso me impacta tanto que siendo un simple buscador pues haya encontrado una una expresión en mis hermanos en mis amigos de tanto de tanto cariño entonces bueno lo digo para que para que tampoco las personas que vean esta entrevista puedan tener la sensación de que de lo que no es es decir la belleza muchas veces está en los ojos que contemplan pues hay muchos ojos que contemplan belleza en todo lo que haces Mario yo mira en ocasiones sí que te he oído escuchar te he oído decir también que la oscuridad no se puede desvanecer así porque sí sacarla de una habitación sino que hay que aportar pues introduciendo luz en esa habitación es como desaparece esa oscuridad y creo que tú aportas luz con tu conocimiento con tus charlas con tu manera de comunicar con tus historias con con tus metáforas aportas luz a muchísima gente yo quiero terminar Mario con una frase de Madre Teresa de Calcuta que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz es algo que intento hacer en mi día a día siempre digo que a veces lo consigo a veces no pero me despierto con esa intención y yo espero haberte hecho Mario sentir un poquito más feliz en el día de hoy tú me lo has hecho a mí y supongo estoy seguro que a muchísima gente así que te lo agradezco de corazón tu tiempo Jesús porque tengo ya mucha juventud acumulada me han hecho unas cuantas entrevistas a lo largo de los años o hemos tenido algunas conversaciones a lo largo de los años el conjunto de ellas sin duda queda registrado con gran cariño y gratitud en mi corazón hay algunas que no no me acuerdo sé que las he tenido pero no me acuerdo cuándo ni con quién hay otras que nunca las olvidaré te aseguro que esta no la olvidaré nunca ni siquiera ojalá que no si acabara teniendo un Alzheimer esta no la olvidaré pues pues ahora me alegras tú muchísimo más el día te lo agradezco Mario agradezco también a Isabela el haber respondido también a mi petición tan amablemente llevaba un tiempo intentándolo pero 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 ha merecido muchísimo la pena espero Mario poder poder tener la oportunidad de conocerte algún día en persona darte un abrazo y poder tener la oportunidad de conversar en otro momento sobre tantos tantos temas que se me quedan pendientes y que es tan fácil y tan sencillo hablar contigo que por supuesto que dan ganas de seguir haciéndolo muchas gracias Jesús muchas gracias te mando un fuerte abrazo Mario igualmente un gran abrazo hasta luego